ah esta de alguna, mas blandita de alguna como se llama esto? globo? globo no? eh? globito? azul? no este no es azul, este es gorro esto como se llama aca? bonete no? amarillo es este, este amarillo va y va papi, este es azul, aqui lo quito quito color negro, no? y esto aca? esto es blanco? blanco que grande, como aprende? este es rojo, no? ahi? claro, tenes razon eh? rojo si, claro este es rosa? o rojo? rosa, tenes razon no, miramos, claro que es rosa, yo pensé que me decías este este es rojo y este es rosa, este es negro y este es blanco y este es azul no? y aqui este deca? este es verde no? medio azul verde no? jajaja